Para nadie es un secreto la rivalidad que se ha creado entre Guajira de Gama y Juli de Beta. En redes sociales, hace pocos días pudimos ver una disputa que han tenido estas y cómo Guajira se burla de Juli. Además, dice que ella realmente hace muy mal coqueteando el repelo teniendo novio afuera. La opinión que tenían muchos televidentes acerca de Guajira cambió hasta ayer, pues vimos cómo esta le confesó a sus compañeros que uno de sus pecados era que había salido con un hombre casado y había dormido en la cama, donde éste dormía con su esposa porque ella estaba de vacaciones. Esto le hicieron una dinámica de preguntas y respuestas, que aún también dio su opinión de lo que había hecho. Pero esto que confesó, Guajira dio mucho de qué hablar en redes, pues muchos decían que tanto que critica a Juli y que ella era peor. Porque Juli puede que lo haga simplemente en el programa, puede que sea una estrategia, pero en cambio ella está contando cosas de su vida privada, pues viendo que no respetó un matrimonio y aún así se reía mientras lo contaba. Ahora las redes sociales no bajan a Guajira de cualquier cosa y dicen que ya deje de hablar de Juli porque ella es muchísimo peor. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, por supuesto en los comentarios, déjenmelo saber. Chao.